José Sobrino, psicólogo y consultor, propone una dinámica a los estudiantes del curso de experto en comunicación aplicada. Entendido como una metáfora sobre las ideas y sus relaciones, la primera parte del juego consiste en observar el comportamiento de unas bolas de distinto peso y apariencia al ser lanzada sobre una sábana. Más tarde, los participantes intentan cambiar el primer resultado únicamente tirando de la tela. Al final, los alumnos y el profesor comparten sus conclusiones y reflexiones relacionando la dinámica con el proceso comunicativo. Y hay que mover mucho las sábanas cuando hay algo que pesa para conseguir biodiversidad. Yo, no es que no sea partidario de que hay ideas sólidas y de que pesen, pero ha advierto sobre lo visto que en cuanto una idea que pesaba ha hecho hueco en la mente esta de la sábana blanca que decía Aristóteles, trataba una rasa y de bueno, pues automáticamente lo que cae para el alrededor y el churri y un pom, al mismo sitio. No siento tan diferente. Llega un momento en que las ideas que pesan a veces hacen procesar todo lo diferente desde el mismo sitio. La tendencia es decir las mismas cosas, la misma manera y el caso de irte a un hoyo aparte es bastante bueno. A mí da cuenta de que la sábana no solo la sujetas tú. Si te empeñas tú y con los demás no, pues lo tienes muy difícil y además es un peñazo. O sea, que es muy aburrido y que es muy fastidiado, venga y dale que te pego y las bolas seguían ahí y venga como la manteabais. Pero si entre todos vamos haciendo incluso un vagabos putillos para hacer esto, lo hacemos, como sea. Sí, pero no es fácil. Yo creo a veces dejar que los demás te muevan la sábana para conseguir otro sol y divertirse encima con ello. La tendencia no suele ser esa. La tendencia no suele ser esa. Porque que venga los demás a tocarme la ferencia y dice ¡Venga, hombre!